Para mí la verdad que es una inmensa alegría encontrarme hoy aquí en este hospital gestional, el hospital más importante que tenemos en la provincia para dejar inauguradas estas dos instalaciones nuevas que a partir de hoy significan un gran aporte a la salud pública de los santiagueños como son el servicio de maternidad y de neonatología. Yo he visitado estos servicios en cuanto a oportunidad he tenido así como también la obra en construcción en sus distintas etapas. Y que hoy estemos ya inaugurando estas obras, la verdad que a mí me llenan de un gran orgullo sobre todo saber el nivel de excelencia que tiene tanto en el equipamiento como la calidad en la construcción de esta obra y saber sobre todo que con la vocación de trabajo que tienen todos ustedes van a poder a partir de hoy brindar un lugar moderno y acorde a las necesidades de todas las pacientes que van a ser atendidas por este gran equipo de salud que constituyen todos ustedes. Dentro de unos días más vamos también a estar aquí en este hospital Ramón Carrillo inaugurando el centro de oncología y más adelante y si Dios quiere nos va a acompañar la señora presidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner vamos a inaugurar en la ciudad de La Banda el centro integral de salud que realmente es un hospital moderno y modelo que va a tener 14.000 metros cuadrados y tres hospitales en uno. Y hace unos días atrás he firmado el convenio ya específico para la construcción y puesto en funcionamiento del moderno edificio de medicina nuclear. Bueno, todas estas son simplemente ejemplos de cómo seguimos y seguiremos invirtiendo fuertemente en salud pública. La gobernadora Claudia de Zamora al recorrer las instalaciones y al observar cada detalle junto al ministro de salud de la nación destacó la importancia de que estos grandes avances tecnológicos mejoren la salud de las puérperas brindando seguridad a la hora del parto y asegurando una buena salud tanto para la mamá como para el bebé. Cuando uno recorre el país, Claudia, inaugurando este tipo de centros de salud lo mueve una sensación que yo siempre comparo debe haber sido lo que se sentía en el año 49 y 50 cuando se entraba a esos hospitales que construía Carrillo, Perón y Eva Perón. ¿Por qué? Porque es pura dignidad lo que se encuentra acá. Dignidad, dignidad. Esa palabra tan usada pero tan mancillada, tanto tiempo, ¿no? Veníamos hablando sobre Santiago del Estero que yo conocí allá por el año 94, 95 cuando vine la primera vez. Y luego casi he pasado todos los años por aquí. Y he visto, como he visto en todas las provincias y las ciudades del país lo que se ha producido en estos últimos, particularmente en estos últimos 12 años. Es otro Santiago del Estero. Es otro Santiago del Estero. Y ver esto al alcance de absolutamente todos los santiagueños realmente emociona. A mí me emociona. Me emociona. Deben sentirse tremendamente orgullosos los santiagueños de haber podido construir esto. Como deben sentirse tremendamente orgullosos de que ese señor, desde acá, ese señor, Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo argentino que nos enseñó a todos a ver la salud. Bueno, allí entonces lo que decían las autoridades. Vamos a reiterar lo que dijo también en esta jornada el ministro Golán en cuanto a destacar que lo que se acaba de inaugurar responde a los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a confort, a hotelería, al servicio en general que van a prestar tanto en neonatología como en maternidad del hospital regional. Dijo, pueden ser la envidia de cualquier institución privada, dijo Golán. Exactamente. Y también destacaron que se ganó en lo que tiene que ver en humanización, en espacios físicos y sobre todo en la alta tecnología. Y es por ello que aquí nos vamos a quedar y vamos a puntualizar sobre algunos aspectos que se van a sumar a estos nuevos servicios. Tiene que ver con este nuevo servicio de neonatología y la maternidad va a contar con una superficie cubierta de 2.600 metros cuadrados. También la tecnología de alta complejidad. Va a haber una capacidad para 60 bebés en esta área. Va a contar con 8 unidades de internación conjunta, una sala de estar conjunta y un lactario para que las mamás puedan estar muchas más cómodas. Va a ser un servicio realmente bastante amplio. También va a tener 8 camas de cuidados de bajo riesgo, 24 camas de cuidados medios, 14 camas de cuidados altos y 5 camas de cuidados aislados. En lo que respecta al nuevo centro obstético, va a ampliar la capacidad que ya existe. Se van a sumar 12 camas en salas de preparto, 4 salas de parto, 2 quirófanos, consultorios médicos y espacios quirúrgicos propios. Otro de los aspectos tiene que ver, como se lo decíamos, con la tecnología de alta complejidad porque se van a incorporar 60 incubadoras de última generación. También se van a sumar mayor cantidad de respiradores y respiradores de alta frecuencia. Justamente también monitores de funciones cerebrales y uno de ellos para medir los signos vitales de los recién nacidos. También se ha adquirido un equipo para medir la hipotermia cerebral y un quirófano de última generación, de modo que los niños que lleguen a este lugar no deban ser trasladados a otros sectores, sino que este sector, este quirófano, va a estar incorporado precisamente en una de estas salas que se han inaugurado esta mañana en el Hospital Regional. ¡Gracias! 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 Gracias.